La gran va a sonar, yo iba a lanzar en los sueños Cuando sube una señora, con unos ojos sostenidos Te verás, encantadora Ahora llegando a los moches, yo le vi buenos romanes Le pregunté que de dónde era, me dijo que era noveles Y va para Magdalena, a visitar a sus padres Ahora le patina Desde Obregón Hermosillo, platicamos muy bonito Me gusta usted, amigo, y se me arriba un poquito Pero en Santa de Plano, se dejó dar un besito Dame otro beso en la boca, pero que nadie nos vea ¿Qué importa si aquí se abodre en casa, agua aprieta o canalea Y va para Magdalena, ahora voy para donde sea En Santa de Plano, siempre fui muy maltratada Si no me ha querido tanto, no me tranquila, abrazada Usted lo mandó en un santo, para que yo lo encontrará Guaymas y Puerto Peñasco, no crean que los he olvidado Es que durmió entre mis brazos, el salinio colorado Y al cantarle a sus ojos, le canto a su lindo estado Ándale pues, ángale por ahí, que los amores, sus ojos, negro Vamos a tratar de complacer